Más información www.microsoft.com 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 Gracias a Dios los vecinos me ayudaron Saludos hermano, ¿cuál es su nombre? Julio es Jesús Fernández, buenos días, ¿cómo estás? Junior, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó aquí? Junior, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó aquí? Junior, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? No, eso fue de un momento a otro que pasó eso, se rompió ese duro y eso, un diluvio de agua, pero gracias a Dios los vinieron y las cerraron. ¿Los comercios se llenaron de agua? Sí, se llenó de agua el formato, pero ya gracias a Dios no pasó nada. Pero había una fuga anteriormente de agua ahí. No, 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 eso fue de una hora otra, parece así. ¿El nombre es suyo? No, 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 no. Sí, gracias. ¿La luz es esta que se puede decir? ¿No pudo presenciar? Yo no estaba aquí, creo que estoy sorprendido, las rápidas respuestas. Porque yo soy propietario aquí y no vi cuando pasó eso y ya veo cómo están agreglando. Se ve que están muy activos y esto es bueno, que están dando respuestas. Bueno, no pasó nada, gracias a Dios. Pero no pasó nada, gracias a Dios.